Hola niños bienvenidos el día de hoy vamos a dar inicio al bloque 2 en la página 49 de nuestro libro niños como ustedes pueden observar aquí vemos a unos niños muy felices verdad también vemos a los colores las escuadras la regla y en este espacio vemos nosotros lo que son las fracciones ahora bien vamos a dar inicio a este bloque niños y es que vamos a dar inicio también con la consigna 20 que tanto es y bien niños esta consigna dice así reúnete con dos o más compañeros para resolver lo que se plantea recuerden que estamos trabajando de manera individual debido a la contingencia que aún está ahora bien número 1 ubica en la recta numérica las siguientes fracciones y aquí niños nosotros tenemos una dos y tres fracciones que hay que ubicar en la recta numérica muy bien niños continuamos y vamos a explicar que el numerador que son los números de arriba de la fracción niños estos nos indican el número de partes que se toman del entero mientras que el denominador que es el número de abajo de la fracción niños este nos indica el total de números de partes iguales en que se ha dividido la unidad así es ahora vamos a dar inicio con la siguiente información que se nos pide que nosotros localicemos 8 quintos entonces niños la unidad va de 0 al 1 y en el cual ya nos damos cuenta que tenemos 5 partes iguales verdad ahora bien del 1 al 2 también en esta unidad tenemos nosotros otras 5 partes iguales iguales ahora bien nos dicen 8 quintos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí es donde entonces se debe de colocar esta fracción ahora bien vamos a continuar con la siguiente la siguiente fracción niños nos indica 14 cuartos como ustedes pueden observar y cómo le vamos a hacer pues bien niños esta fracción tiene otra fracción que es equivalente como lo sabemos pues bien una de las maneras de saberlo es esta y es que 14 tiene mitad y es lo mismo que si lo dividimos entre 2 y si verdad es 74 niños tiene mitad claro que sí y es 2 y entonces tenemos que la fracción equivalentes es 7 medios y esa ya la tenemos en la recta numérica así que sólo hay que señalarla ahora bien continuamos con la siguiente fracción niños de 38 séptimos y ahora bien niños nos está indicando a esta fracción el denominador que cada unidad está dividida en 7 partes iguales entonces niños lo vamos a hacer de hacer de la siguiente manera si en la primera unidad hay 7 más 7 de la segunda son 14 más 7 de la tercera 21 más 7 de la cuarta 28 más 7 en la quinta unidad serían 35 y entonces 36 37 y 38 quedaría en esta verdad entonces niños esta fracción estaríamos ubicando en este espacio y es así niños como nosotros entonces estaríamos haciendo esta primera actividad el motivo por el cual no se fraccionaron todos niños estas unidades en siete partes iguales fue para una mayor explicación continuamos como niños con la actividad 2 dada las siguientes fracciones escriban dos maneras más de representar el mismo número los primeros dos casos están resueltos y tenemos el caso del inciso a que son nueve décimos y como podemos observar tenemos tres décimos más tres décimos más tres décimos si nosotros sumamos niños nos da como resultado nueve décimos ahora bien del otro lado nosotros tenemos dos veintiavos más tres décimos más cinco décimos que también nos da como resultado nueve décimos ustedes se preguntarán porque dos veintiavos como lo sumo verdad pues bien niños recuerden que aquí simplificamos y la mitad de dos es uno y la mitad de veinte es diez entonces sumamos uno más tres cuatro más cinco nueve verdad y recuerden ustedes que el denominador se pasa tal cual entonces ya tenemos nueve décimos ahora bien continuamos con la siguiente que explicación y es que tenemos que tener un número uno más cinco y el denominador que es el número tres que significa es 17 quintos y si nosotros dividimos 17 entre 5 nos da en el cociente el número tres que significan los enteros y nos sobran dos ese dos pasa a ser el numerador y el denominador niños que es el 5 sigue igual muy bien niños pongan atención con la siguiente explicación y es que tenemos 16 veintiavos más 8 décimos más 9 décimos y más 18 veintiavos recuerden que vamos a simplificar entonces vamos a dividir el numerador entre 2 y nos da 8 el denominador entre 2 y nos da 10 ahora bien si sumamos 8 más 8 más 9 y más 9 nos da como resultado 34 décimos pero niños si ese 34 ustedes lo dividen entre 2 van a tener como resultado 17 y el 10 también entre 2 nos da como resultado 5 17 quintos es lo que nosotros tenemos acá y por lo tanto esta simplificación está bien bien niños continuamos con el inciso c que son 8 quintos y aquí yo ya les puse niños el número 5 en el denominador ahora en el numerador niños quien número sumado me da como resultado 8 hay muchas opciones 1 más 7 2 más 6 3 más 5 4 más 4 y así yo en este caso le voy a poner 4 quintos más 4 quintos y me da como resultado 8 quintos otra opción sería que se divida 8 entre 5 como lo tenemos en este espacio y el cociente niños pasa a ser el entero mientras que el residuo pasa a ser el numerador y el denominador niños es lo que es el divisor y entonces tenemos que esto también es igual a un entero con 3 quintos ahora bien con respecto a 42 novenos como ustedes se pueden percatar niños yo ya puse los denominadores 9 ahora bien en el numerador que se va a poner pues bien niños ahí vamos a poner nosotros el número 6 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 y más 6 y por último más 6 que si ustedes se dan cuenta son 7 veces que se repite la fracción de 6 novenos si nosotros multiplicamos 7 por 6 nos da como resultado 42 y el denominador pues es el mismo y esto está bien si ustedes dicen no maestra yo nada más le voy a poner 40 novenos más 2 novenos está bien si alguien dice 30 novenos más 12 novenos está bien porque le va a dar como resultado 42 novenos ahora bien si lo van a convertir a enteros niños lo que ustedes van a hacer es lo siguiente y es que van a dividir 42 entre 9 y recuerden lo nuevamente que el cociente nos indica los enteros mientras que el residuo nos indica el numerador el denominador pasa a ser el mismo y en este caso tenemos 4 enteros con 6 novenos ahora bien vamos con el último niños que es 38 séptimos y como ustedes pueden observar aquí nosotros tenemos 20 séptimos más 18 séptimos nos da como resultado 38 séptimos pero también niños si se realiza la división nosotros tenemos como resultado 5 enteros con 3 séptimos pues bien chicos con esto damos por concluida la actividad del día de hoy me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima clase hasta pronto